Noche Con el viento Nadie más Veo en la luz de la luna Esos viejos paisajes De mi vida de ayer Y recuerdo Caricias que no Fueron amor Un poema Una flor Cada noche Como oír Mi alma va suplicante Voy buscando Calle arriba Andando El día Que amanece Luces Que iluminen mi vida Resplandor de mañana Que me ayude A olvidar Si amanece Se irán a perder Con mi dolor Los recuerdos Hacia el mar No 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 de olvidarme, de llorar, de olvidarme, de llorar. Amén.